Los saluda Rosario Aguilar Champo en A Simple Vista TV, la información que no se vende ni se oculta. Informando como siempre en Chihuahua, en Chiapas, en México y más allá de sus fronteras, precisamente información relevante a nivel internacional, lo que compete al país mexicano, al estado de Chihuahua, pero también a otros países centroamericanos y el país vecino estadounidense. Sobre esto vamos a platicar sobre la campaña migrante que expone el licenciado José Luis Armendariz González, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en el vecino país estadounidense. Y vamos a comentar esto más adelante en el programa A Simple Vista TV. Asimismo, tenemos una información que ha ocasionado y provocado controversia, como es precisamente las opiniones contrarias y confusiones también en la información, de que unos se otorgan la razón y otros están en contra en esta dinámica del posicionamiento por la despenalización del aborto. Y vamos a mencionarles que el posicionamiento público de María Verde Chihuahua a favor de la despenalización del aborto fue expuesto, leído por la diputada Lourdes Valles Armendariz en el Congreso del Estado, porque en este lugar, en el Congreso del Estado, acudieron mujeres en representación de otras miles de mujeres para pronunciarse a favor de la despenalización del aborto. Sobre esto también hay voces en contra de que se despenalice el aborto, porque hay quienes dicen que es atentar contra la vida. Sin embargo, sobre este tema, también en el transcurso del programa, presentaremos el posicionamiento en contra del aborto. Y sí es importante mencionarles que también hay pronunciamientos en contra de la despenalización del aborto, en ese tema que es controversial y que hay un conflicto entre los que realmente desean proteger a mujeres que han perdido la vida, precisamente por abortar en forma clandestina, dicen que por ese alto riesgo de que decenas de mujeres o algunas mujeres en las estadísticas han perdido la vida, la María Verde de Chihuahua se pronuncia a favor de la despenalización del aborto. Sin embargo, las otras voces que están en contra del aborto, pro familia, también en voz del diputado, de uno de los diputados del Congreso del Estado, también expresaron su posicionamiento al respecto, pero esto y más vamos a tener en el transcurso del programa a simple vista. Y qué más tenemos en los temas de este día, pues Viva la Radio de Multimedios, un gran evento que se organiza por tan respetable y presigiada empresa radiofónica, Multimedios, y en el transcurso del programa vamos a mencionar lo que acontecerá próximamente, estén pendientes. Y otra de las informaciones que es relevante mencionar es precisamente lo que se refiere al voto femenino, 65 años del voto femenino. Recientemente se llevó a cabo un desayuno, conferencia de prensa, organizado por el Observatorio Femenino y también por la Comisión de Género del Instituto Estatal Electoral. Se reunieron para comentar esta información tan importante como son los 65 años del voto femenino, pero esa información les daremos lectura en el transcurso de A Simple Vista TV. Ahora sí, vamos al corte y regresamos con toda la información. Recuerda, cuando solicitas información pública, ejerces tu derecho y promueves la transparencia y la rendición de cuentas de los sujetos obligados. En Chihuahua existe el ICHITAI, la institución que se encargará de verificar de manera permanente que cualquier instancia pública difunda toda aquella información que por ley debe de dar a conocer a todos los ciudadanos. Más información en www.ichitai.org ¡Sientan el terror! La obra de teatro más escalofriante está ahora con ustedes. La Dama de Negro. ¿Van a venir o tienen miedo? Atrévete a vivir una noche paranormal. Misterio, manifestaciones, espeluznantes, fenómenos y mucho más. ¿Te atreves a vivir una noche paranormal? Atención Chihuahua, nos vemos próximamente el viernes 26 de octubre a las 20 horas en el Teatro de los Héroes, donde te presentaré escalofriantes casos aterradores jamás antes vistos al lado de Silvia Enciso y de Luisa Cárdenas. La CITA 26 de octubre, 20 horas, Teatro de los Héroes, boletos en taquilla y también en Star Tickets. De ahí, nos vamos a ir a una exploración en el VIP a la planta de Ávalos. Será una experiencia terrorífica. ¿Te atreves a vivir una noche paranormal? Atrévete a vivir una noche paranormal. Y como ya habíamos mencionado al inicio del programa, pues vamos a presentar lo que dijo la diputada Lourdes Valles Arbendariz en el Congreso del Estado de Chihuahua para exponer y leer el posicionamiento de Marea Verde de Chihuahua a favor de la despenalización del aborto. La Asamblea de Marea Verde de Chihuahua se consolida en el marco de los movimientos de América Latina y México por la despenalización del aborto. Somos un grupo totalmente horizontal de mujeres feministas que buscamos incidir en el ámbito político para buscar la despenalización de la interrupción del embarazo y en el ámbito social para terminar con prejuicios que han impedido que niñas, adolescentes y mujeres mexicanas puedan acceder a sus derechos sexuales y reproductivos. Diputadas y diputados de la sexagésima sexta libertadura, en voz de la legislatura que hoy está aquí en tribunal, le recordamos que el debate sobre la despenalización no tiene nada que ver con sus posturas a favor o en contra, sino en si el deuda se mantiene en la clandestinidad o se responde a una deuda que tiene el Estado. de cual ustedes forman parte, por las mujeres mexicanas, es decir, el garantizarles su salud reproductiva. El tema del aborto debe ser una cuestión de salud pública, no un privilegio de plástica. Las mujeres que deciden no continuar con su embarazo lo harán independientemente de si es negar o no o si ustedes como legisladores y legisladoras están a favor o contra. Sin embargo, aquellas mujeres con cierta capacidad económica tendrán la posibilidad de viajar a la Ciudad de México o a Texas o tendrán acceso a la información de la Organización Mundial de la Salud de Estado para practicar un aborto seguro en casa. Están condenando a las mujeres más pobres. Son ellas las que tienen más posibilidades de riesgo en su vida por un aborto inseguro. Son ellas las que pungarán una pena en prisión y que es fundamental señalar que en Chihuahua es de los estados con mayores penas primitivas de la libertad y a la fecha hay 24 mujeres encarceladas que no pudieron pagarse la posibilidad de llevar un proceso en libertad. Exigimos una oración. La Organización Mundial de la Salud ha demostrado que la ilegalidad y la criminalización del aborto solo impactan en la seguridad de los procedimientos y sus consecuentes efectos en la vida. La salud y la libertad de las mujeres mandó de su incidencia, además de que las consecuencias jurídicas de ser sometidas a un proceso penal e incluso ser privadas de la libertad generan un estigma que puede provocar graves afectaciones en su entorno social. El acceso al aborto legal y seguro es parte de los servicios de salud reproductiva a los que tienen derecho las mujeres y se fundamentan en los derechos de la vida, la salud, la integridad física, la vida privada, la no discriminación y la autonomía reproductiva de las mujeres. Todos estos respaldos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, específicamente en el artículo primero y en el artículo cuarto y en los tratados internacionales en materia de derechos humanos. El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, que vigila el cumplimiento de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, establece en su recomendación general número 24 sobre la mujer y la salud que la negación de servicios de salud que solo las mujeres necesitan es discriminación. Aquellos que con su desinformación, prejuicios y estima están intentando manipular a la sociedad para ir en contra de esta acción, les queremos decir que también están disminuyendo las posibilidades de que una niña o adolescente acceda a la intervención legal por violación o por riesgos en su salud debido a la familia de la habitación de la norma 046. Y como ya habíamos mencionado, también hay algunas otras voces. Es importante recalcar que a siempre vista, en forma imparcial, presentará en todos los temas y en este tipo de temas, por supuesto, las dos versiones, los que están a favor y los que están en contra. Y es precisamente por eso que escucharemos también a otro diputado del Congreso del Estado de Chihuahua durante la manifestación o pronunciamiento público de mujeres que acudieron al Poder Legislativo, al Palacio Legislativo, para entregar su pronunciamiento público a favor de la despenalización del aborto para pedir a los diputados que aprueben estas leyes. En nombre de la Reacción Parlamentaria del Partido de Cuervo Social, nos pronunciamos en virtud de la ya emitida discusión sobre la despenalización del aborto en nuestro Estado. Y me refiero a nuestro Estado porque vivimos condiciones y realidades particulares. Iniciaré por referir de cómo el bien, como bien lo señala la imputada del aborto de aquí en el país, no existe ninguna contradicción o duda de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto a si el embrión es o no un bien jurídico cuncelado en el Estado. Y cómo no hacernos que además diversas ciencias, tales como la ginecropía, bibliología, obstetrizia, biología, a quien es, entre otras, que espalda la existencia de vida desde la concepción, mostrándonos innumerables evidencias de que este embrión es de un ser humano que goza también de identidad, derechos e identidad. Además, es importante referir que el Código Penal que en el Estado regula aquellos supuestos en que el aborto definido como la muerte del producto en la concepción en cualquier momento de embarazo puede ser considerado como una conducta que excluye la responsabilidad por durar en todo momento, atender la salud y bienestar de la mujer, en su caso, la de ya no ser humano perseguido. En todo caso, se considera perfectible la ley, y es lo que se ve como legislador es revisar y adecuar las disposiciones legales en áreas de defender las necesidades sociales por los cambios que ésta sufre al pasar del tiempo. Sin embargo, también es nuestra responsabilidad proteger a la misma, pues no se trata simplemente de ser condescendientes ante ciertas peticiones, sino fundar y estudiar las consecuencias de la resolución de las leyes y envelar en todo momento por el bienestar social. Teniendo en cuenta, para ello, que la tarea del legislador es adecuar la ley y en todo caso gestionar y llamar a las autoridades para que cumplan con los impuestos las mismas. Sin embargo, compete al Poder Ejecutivo garantizar la aplicación eficaz y al judicial vigilar y sancionar. Por esta razón, compartimos la opinión de que no se trata de culturas a favor o en contra, sino más bien de un compromiso real por asumir nuestro papel y defender la vida de ese ser humano en gestación, así como derecho fundamental de la mujer en un plano de igualdad, inclusive del hombre con el que tal estado es con cual yo la concepción. Es importante señalar que según el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública no existen mujeres encarceladas por el delito del aborto en México, como falsamente lo difunden algunos grupos que pretenden legalizar este delito. Según la solicitud de información, el 12 de julio de 2018 y recundidamente del oficio número SESNSP-UT-01-280-2018, el 15 de agosto se informó por parte de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública que actualmente en México no existen mujeres presas con el delito de aborto. En los centros penitenciarios, en esta dirección no buscamos minimizar la problemática actual, pero sí exportamos al análisis real y específico de cada caso por su particularidad, por las circunstancias. Es así como después de estos breves argumentos nos posicionamos como la voz de los que no tienen voz y defensores de los mismos. No comprometemos nuestra libertad de suciencia y expresión por presiones políticas y defenderemos siempre el primero y el mayor derecho fundamental del ser humano que es la vida. Es parto. Recuerda, cuando solicitas información pública, ejerces tu derecho y promueves la transparencia y la rendición de cuentas de los sujetos obligados. En Chihuahua existe el ICHITAE, la institución que se encargará de verificar de manera permanente que cualquier instancia pública difunda toda aquella información que por ley debe de dar a conocer a todos los ciudadanos. Más información en www.ichitai.org ¡Sientan el terror! La obra de teatro más escalofriante está ahora con ustedes, la Dama de Negro. ¿Van a venir o tienen miedo? Atrévete a vivir una noche paranormal. Misterio, manifestaciones, espeluznantes, fenómenos y mucho más. ¿Te atreves a vivir una noche paranormal? Atención Chihuahua, nos vemos próximamente el viernes 26 de octubre a las 20 horas en el Teatro de los Héroes donde te presentaré escalofriantes casos aterradores jamás antes vistos al lado de Silvia Enciso y de Luisa Cárdenas. La cita, 26 de octubre, 20 horas, Teatro de los Héroes Boletos en taquilla y también en Star Tickets. De ahí nos vamos a ir a una exploración en el VIP a la planta de Ávalos. Será una experiencia terrorífica. ¿Te atreves a vivir una noche paranormal? Atrévete a vivir una noche paranormal. Vamos ahora sí con una información que mencionamos, precisamente esa información que ya les habíamos comentado al inicio, es que presenta la Comisión Estatal de Derechos Humanos a la campaña Infórmate Migrante ante Cámara Hispana de Comercio de Nuclejoma. ¡Gracias! 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 Como ya habíamos comentado al inicio del programa, es muy importante mencionar lo del voto de las mujeres y celebra el Instituto Estatal Electoral el 65 aniversario del reconocimiento del derecho al voto de las mujeres en México. Tras la jornada del 1 de julio, 295 mujeres resultaron ganadoras y 296 suplentes en los diferentes cargos de elección popular. En el marco del 65 aniversario del reconocimiento del derecho al voto de las mujeres en México, el Instituto Estatal Electoral celebra esta importante fecha que abrió la puerta a las mexicanas a la participación activa en la vida política y que influyó para reconocer otros derechos. En el estado de Chihuahua, el Instituto Estatal Electoral, IE, realiza continuamente acciones para incentivar cada vez más esta participación. A través del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Chihuahua, se ha vigilado y analizado tanto la participación de las mujeres como la violencia política en razón de género. Tras la jornada del pasado 1 de julio, 295 mujeres resultaron ganadoras y 296 suplentes en los diferentes cargos de elección popular. En el estado se eligieron un total de 17 mujeres para la presidencia municipal, con igual número de suplentes en lo que se refiere a refridurías, se eligió a 228 propietarias y 220 suplentes. En diputaciones de mayoría relativa, fueron electas 11 propietarias e igual número de suplentes. En diputaciones por representación proporcional, fueron 4 propietarias y el mismo número de suplentes, dando un total de 15 diputadas con sus respectivas suplencias. En cuanto a sindicaturas resultaron ganadoras, 35 mujeres propietarias y una cifra igual de suplentes, de un total de 67 municipios del estado de Chihuahua. El 17 de octubre de 1953, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto de Reformas a los Artículos 34 y 115 de la Constitución, la cual brindó a todas las mexicanas el derecho de votar. Con esta medida, no sólo se les otorgó a las mujeres el derecho de sufragio, sino también a ser votadas para acceder a los puestos de elección popular. Y en forma importante, retomamos esta información que aconteció hace algunos días porque es relevante el hecho de que las mujeres ya puedan participar en la vida política del país mexicano. También, después de ese desayuno con los diferentes medios de comunicación, en un desayuno, conferencia de prensa organizado por el Instituto de Estatal Electoral, que bien mencionamos, estuvieron presentes las consejeras, quien es la principal responsable del Observatorio de la Participación Política de las Mujeres, María Elena Cárdenas, la consejera María Elena Cárdenas, también estuvo la consejera Julieta y, por supuesto, la consejera Claudia Espino. En esta conferencia de prensa, se reunieron con periodistas y diferentes representantes de medios de comunicación. Posteriormente, se trasladaron a las instalaciones del Instituto Estatal Electoral en la capital de Chihuahua, y ahí estuvieron reunidas para cerrar los trabajos del Observatorio de Participación Política de la Mujer, rindiendo un informe final. Y es así como concluimos con esta información. Ahora sí, vamos a ir con Viva la Radio de Multimedios. Todo este evento que fue anunciado precisamente en estas fechas para promover lo que viene de la programación de diferentes eventos que vale la pena asistir en el Palomar. En el que reunimos a una cantidad importante de artistas, de artistas locales y de artistas nacionales, y durante todos esos 25 años hemos tenido la presencia de muchas estrellas que han compartido escenario en un mismo día con la intención de presentarse al público chihuahuense. Y bueno, pues, uno de los motivos principales, o si no es que el principal, es que este evento tiene como finalidad hacer una colecta, hacer un canje, es un canje en este año de productos no perecederos, le llamamos un kilo o un litro de ayuda. Y ese canje nosotros a su vez lo transformamos en despensas que vamos a entregar en zonas vulnerables de Chihuahua. Esa parte para nosotros es muy importante, no hemos querido dejar de lado el sentido social de este evento. En cuanto al elenco pop, pues la verdad es que la empresa también trae agrupaciones muy, muy buenas. Tal es el caso de Elefante, lo comentaba con el licenciado, estuve ya yo en un concierto de Elefante en donde solo estuvo Elefante hace año y medio en el Teatro de los Héroes. El evento estuvo lleno solo con Elefante, así es que no dudamos ni tantito de que estará lleno el Palomar. Creo que creemos que Elefante, ahorita lo comentaba Luisa, pues tiene muchísimas canciones, muchísimos tracks que todos vamos a conocer, así es la vida, quien no la ha cantado en algún bar, en alguna fiesta. No se diga de Karimba, que viene de Onda Vaselina, de OV7, es además DJ, es productor, es de lo poco que está saliendo ahorita, que no es reggaetón, trae un sencillo que tocamos que es fiesta. Y pues estamos muy contentos de que Karimba haya aceptado la invitación a Viva la Radio. Por el lado también del sonido urbano, viene alguien que ya lo tocan en la mayoría de las estaciones de radio en la República Mexicana, y se llama Pipe Bueno. Pipe Bueno viene desde Colombia, y pues es nuestro lanzamiento hits. Pipe Bueno, por ahí estaco de ojo para las socias y para ustedes también mis socias. Sí, Pipe Bueno. Por el lado también del popero, viene Playa Limbo, que ya han estado con nosotros. Jan Reyes, pues es una chica juarense muy guapa, y bueno, viene a cantar todos los éxitos también de Playa Limbo. Viene también Carla Abreu, una chica que le está yendo muy bien con algunos sencillos en la radio. Alrededor de 20 años tiene, es dominicana y estará también con nosotros en Viva la Radio. Hablando también de Miriam, una de las ganadoras de Generaciones de la Academia, también estará. Trae un sencillo que se llama Basta, por ahí también utilizando la balada romántica, y no tan romántica, amor-desamor. Miriam también la tendremos. Viene por supuesto también, estará con nosotros, Alovia. Es un estético que Alovia es otro lanzamiento hits. Ya estuvieron con nosotros en un Viva la Radio en Saltillo. Estuvieron en el Festival de Tecate República, abriendo este festival, en donde estuvieron bandas de mucho renombre. Y Alovia estuvieron por ahí. Son de Cuauhtémoc. Son familia. Son de casa. Y nosotros los iniciamos, ¿verdad? O sea, tocamos todos esos sencillos y no dejamos de tocarlos y creemos en ellos, y por eso los invitamos también. Por el lado también, Popero. Bueno, pues creo que ya serían todos. Ya les paso el micrófono a las compañeras de las socias, para que les presenten a todo el elenco grupero. Gracias, Juan Carlos. Bueno, pues, nosotros somos las socias. Yo soy Chavi, Gaby. Y de ellos les platico que van a escuchar en el Paloma, y te vas a quedar queriendo chiquitita. Y el recodo de la famosísima banda, el recodo, va a estar presente. Y lo padre es que esto, todo gratis, es un evento familiar. Son muchísimas bandas, por el lado del grupero, vienen fuertísimos, tanto talento local como nacional. Y lo más padre de todo es que este año, a diferencia de otros años, con el boleto de acceso, vamos a tener una cantidad de premios, viajes. Este año es la primera vez que lo hacemos así. Entonces, sí, por eso estamos invitando a toda la gente que haga su canje, con un kilo. No importa si es un kilo, necesitas cinco boletos. Así lo estamos haciendo. Lo importante, pues, es ayuda. Y todo lo recabado, obviamente, pues, nos vamos a dar la tarea de armar las despensas, a distribuirlo a los más necesitados. Entonces, es como que un poquito de conciencia social. Y es un evento totalmente familiar, esparcimiento, y es un elencaso, de verdad, que si pusiéramos cover a este evento, no sé cuánto costaría, imagínense, carimba, recodo, innumerables bandas y artistas que son totalmente gratis. Esto es algo que la Caliente, Hits, Classic y D95 Multimedios, pues, hacen agradecimiento, pues, para todo el público, todos los radioescuchas. Y es un, pues, va a ser un show, ahora sí. Entonces, ya, el elenco grupero. El elenco grupero también viene bastante fuerte como el elenco popero. Perdón, buenos días, bienvenidos. Gracias aquí a nuestros directores. Nosotros somos la cara del escenario, este, como conductores, pero detrás hay un trasfondo. La dirección, este, en operaciones, el señor René Ochoa, toda la gente, este, que estamos ahí en redes sociales, Kevin. Entonces, este evento, el chiste es que toda la gente que escuche, ya que le guste popero, ya que le guste grupero, viene Chayín Rubio, secuelas del amor. O sea, va a haber música para las que andan ahorita con mariposas en el estómago, tanto como para las que se acaban de divorciar, que quieren ahorcarlos y deshacerse ellos también. Para las chavitas que ahorita, que hay, que están en la puber, todo eso. Entonces, hay música para todo, para toda la familia, pequeños, grandes, niños, niñas. Entonces, lo más padre, que este evento crea una conciencia en la sociedad, que es, me ha tocado que me llevan bolsas de despensa, y aún así no quieren los boletos porque va a trabajar, porque X, Y, O, Z. Entonces, aparte de tener un evento que es de primera, con toda la mano, por el lugar donde va a ser, por el elenco que tenemos, y por la empresa que es, pues, Multimedios, es un evento que está creando conciencia, que muchas veces se nos llega a olvidar que, pues, luego hay que echar la mano, ¿no? Hoy nosotros, mañana ustedes, y así hay que ser siempre. Entonces, es un poquito también crear esa conciencia que hay gente que sí ocupa ayuda. Entonces, pues, qué padre poderlo hacer de esta manera, y lo mejor, pues, que es gratis. 3, 2, 1 Y es así como llegamos al final del programa. Recuerden que transmitimos el canal 77 de ICI, desde Hidalgo del Parral, Chihuahua, para todo el Estado norteño, y también la República Mexicana, a las diferentes entidades del país, así como a nivel internacional. Informando, como siempre, en Chihuahua, en Chiapas, en México, y más allá de sus fronteras. ¡Hasta la próxima! Recuerda, cuando solicitas información pública, ejerces tu derecho, y promueves la transparencia y la rendición de cuentas de los sujetos obligados. En Chihuahua, existe el ICI-Type, la institución que se encargará de verificar de manera permanente que cualquier instancia pública difunda toda aquella información que, por ley, debe de dar a conocer a todos los ciudadanos. Más información en www.icitae.org. Sientan el terror. La obra de teatro más escalofriante está ahora con ustedes. La Dama de Negro. ¿Van a venir o tienen miedo? Atrévete a vivir una noche paranormal. Misterio, manifestaciones, espeluznantes, fenómenos y mucho más. ¿Te atreves a vivir una noche paranormal? Atención, Chihuahua. Nos vemos próximamente el viernes 26 de octubre a las 20 horas en el Teatro de los Héroes, donde te presentaré escalofriantes casos aterradores jamás antes vistos al lado de Silvia Enciso y de Luisa Cárdenas. La cita, 26 de octubre, 20 horas, Teatro de los Héroes. Boletos en taquilla y también en Star Tickets. De ahí, nos vamos a ir a una exploración en el VIP a la planta de Ávalos. Será una experiencia terrorífica. ¿Te atreves a vivir una noche paranormal? Atrévete a vivir una noche paranormal.